Dale, dale, la conozco, pero no me acuerdo de quién era, la escuché mil veces. Virus. ¡Virus! Veo en partes, no sé si ves... Iron, no me sale el nombre. Catupecumacho. El género no lo conozco, pero me voy a tirar un lance con trueno. No, 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 paso, paso. Pasa palabra. Fabiana Cantillo. Ese es Estelares. Estelares. Sí? Vamos, los pibes. Dale. Susami no se escaparon de vos. A mí me volvió loco tu forma de ser. Los auténticos que cantes. Los auténticos. ¿Listo? Subanlo a filo, subanlo a filo, por favor. Regolino y tu soledad.